esta es la estrella de siloé en el día número 49 del paro nacional recordamos que ya los puntos de siloé de la nave y la 39 entre la 42 y la 39 entre el barrio belén y el barrio siloé calle primera oeste entre 39 y 42 ya ese bloqueo se levantó el día de anoche y hace tres días se levantó el bloqueo de la glorieta siloé visible una jueza declaró ilegal el decreto que había sacado el alcalde para negociar con las primeras líneas para la unidad de resistencias de la ciudad sin embargo la resistencia de siloé sacó un comunicado en las horas de la tarde donde decían que ellos independientemente del decreto esperaban que la alcaldía siguieran los diálogos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos del territorio hoy es el día número 49 del paro nacional en colombia y así está pues la ciudad de cali vista desde el edificio del bosque habitacional del arroyo acá en la parte más alta de siloé con esa hermosa estrella de siloé una temperatura de 24 grados centígrados amenaza de lluvia para la noche y esa es la estrella de siloé en el día número 49 del paro nacional acá en colombia ya el comité de paro nacional dijo que no van a hacer más marchas que el 20 de julio de junio van a ser algo musical pero que ya no hay más marchas por el momento desde la parte más alta de siloé este estilo de siloé sin y te ve para donde entero en una hermosa tarde acá en la ciudad de cali en la tarde soleada hacia él norte y hacia el oriente de la ciudad